Tuviste clamar a la princesa de Éboli y hoy te hemos visto también porque tú sientes el personaje especialmente. Pues sí, la verdad es que sí. Me llega porque ha sido una mujer muy reivindicativa, fue una mujer luchadora y no sé qué. La llevo dentro, la llevo dentro. Tiene algo especial que me toca. Bueno, se nota, obviamente, porque nos lo has transmitido a todos. Sobre el año 1569, es importantísimo, lo habéis contado de maravilla. ¿Qué dirías tú de ese año? Pues creo que fue un año muy importante para Pastrana, ya que al final recibió el título de educado. Entonces, eso nos engrandece, como Villa, a lo largo de la historia, todo el legado que nos ha quedado, el que la nombraran Villa al Educado, creo que es muy importante para las personas que vivimos y que al final en Pastrana se vive sobre todo el turismo y de la grandiosidad que los príncipes nos dejaron. Bueno, además la función de hoy, el Festival Educal ha sido espectacular. Ha salido todo perfecto. Ha sido una sincronización y una... En fin, tantas personas trabajando y al final ha salido todo, pues sin abrir de boca, ¿no, Susana? Sí, la verdad es que ha salido fenomenal. Estamos contentísimos todos. La enhorabuena a Javi y a todo el equipo que hemos trabajado mucho durante todo este tiempo. Y, qué decir, muy orgullosa, muy orgullosa de cómo ha salido todo. Porque además Javi es que lo refleja de una manera, es que escribe muy bien. Sí, 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 sí. A ver, el mayor mérito... El mérito es de todos porque está claro, pero bueno, si no tuviéramos ahí un jefe de equipo, como se suele decir, pues esto no tiraría para adelante y gracias a sus obras y como él las escribe y que además cada año son distintas y eso se nota y la gente que viene a vernos lo nota. Muy bien, hola. Muchísimas gracias, Susana. Enhorabuena. A vosotros. Gracias.